Quiero compartir con la comunidad Vallecaucana que para la gobernación del Valle y la Secretaría de Salud del Hospital San Juan de Dios es un hospital de altísimo valor social que tenemos que salvar. Corren informaciones contrarias a los propósitos de la gerencia y de la gobernación de cierre del hospital y liquidación del mismo y son absolutamente falsas. Estamos haciendo un esfuerzo por salvar el hospital y eso requiere de esfuerzos para maximizar los ingresos y disminuir los gastos. Ahí encontramos diversas estrategias como por ejemplo ahora un manejo de medicamentos diferente que pueda garantizar la disponibilidad de los mismos con forma oportuna y de calidad para que todos los pacientes reciban los medicamentos que se requiere al mínimo costo posible para la institución y garantizar un ahorro que nos pueda permitir en el mediano plazo asumir los déficit en el pago de muchos a creencias que tenemos especialmente laborales y empezar a garantizarle a los funcionarios de forma completa sus salarios y sus prestaciones sociales. Los propósitos nuestros son salvar el hospital y la información contraria de cierre o liquidación es absolutamente falsa. Probablemente incomode a algunas personas las medidas que se toman pero son medidas con eficiencia comprobada en la disminución del gasto y en el incremento de los ingresos. Doctora, respecto a lo que usted menciona, de los medicamentos ya tenemos un plan piloto, ¿verdad? Claro, desarrollamos un plan piloto de prueba y comprobamos que es posible tener un mecanismo diferente para el manejo de los medicamentos al menor costo posible para la institución. No estamos improvisando, se hizo todo un trabajo de prueba piloto para comprobar que lo que nosotros estábamos previendo es cierto.